Música Liturgia de las horas, completas Oración de la noche Martes Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos humildemente nuestros pecados Música Digamos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Tiembla el frío de los astros Y el silencio de los montes duerme sin fin Solo el agua de mi corazón se oye Su dulce latir, tan dentro Calladamente responde a la soledad inmensa De algo que late en la noche Somos tuyos 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 Somos, Señor Ese insomne temblor del agua nocturna Más limpia después que corre Agua en reposo viviente Que vuelve a ser pura Y joven Con una esperanza Solo en mi alma Sonar se oye Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Salmo 142 Del 1 al 11 Lamentación y súplica Ante la angustia Antífona No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Señor Escucha mi oración Tú que eres fiel Atiende a mi súplica Tú que eres justo Escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo Es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas Como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece Mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero las obras de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti Como tierra reseca Escúchame Escúchame enseguida Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajan a la fosa En la mañana Hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino Que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo Señor Que me refugio en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu espíritu que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No me escondas tu rostro Ya que confío en ti Lectura breve Primera de Pedro 5 8 al 9 Sed sobrios Estad alerta Que vuestro enemigo el diablo Como león rugiente Ronda buscando a quien devorar Resistirle firmes en la fe Responsorio breve A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo A tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Antífona Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Ilumina Señor Nuestra noche Y concédenos Un descanso tranquilo Que mañana nos levantemos En tu nombre Y podamos contemplar Con salud y gozo El clarear del nuevo día Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Virgen María El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos Una buena noche En la presencia Del Señor Felices sueños Felices 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 Felices